¿Cuáles son los 90 días entre marzo y abril del año 2020? Fueron 90 días entre marzo y abril del año 2020 cuando se desencadenó la pandemia que mantuvimos los servicios esenciales, exclusivamente la recolección de residuos, la asistencia alimenticia y un poco el mantenimiento de caminería lo habíamos dejado en pausa y bueno, ahora vamos a estar abocados en este 2021 básicamente a levantar el tema de la caminería y es a lo que nos vamos a buscar en los próximos meses. La caminería rural siempre es prioritaria porque está ligada a un montón de situaciones más no solo al tema productivo sino a situaciones sociales, a situaciones de gente que sale para ir al hospital, para ir a la escuela, tal vez algunos tengan la imagen de que solo sirve para que nuestro productor saque su producido, es fundamental la buena caminería para eso pero también para otras actividades, por lo tanto ha sido desde hace muchos años en esta intendencia prioridad el tema de la caminería rural. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!